Visibilizar, concientizar y promover acciones en defensores de derechos humanos, organismos de toma de decisión y todo espacio que base su trabajo en la justicia, la verdad y el pensamiento libre, constituye el motor de la campaña que denuncia los embates del régimen hacia religiosos y la Iglesia Católica en general. Que puedan movilizar esa opinión pública y que puedan generar una fuerza de acción para levantar la voz sobre Monseñor Álvarez y sobre la persecución, el hostigamiento, la libertad religiosa en Nicaragua. Ahorita nos estamos enfocando en el premio Saharop, que es un premio otorgado por la Unión Europea que se da anualmente a personalidades o grupos que defienden la libertad de conciencia. Entonces, en este caso, estamos aportando para que Monseñor Álvarez se le sea otorgado el premio Saharop. Además de eso, estamos haciendo una petición de firma, verdad, para apoyar esta campaña con respecto al premio. También el premio Nobel de la paz, algo que vamos a intensificar para la campaña. Quienes se promueven la campaña manifiestan que Ortega Murillo incrementó la fuerza para arrinconar y asfixiar a la iglesia, encarcelando a sacerdotes, cerrando cuentas bancarias a diferentes diócesis y prohibiendo la realización de procesiones, aspectos que no pueden callarse. Porque con la denuncia constante a nivel internacional es que se va a lograr llevar consecuencias financieras, políticas y diplomáticas al régimen. El régimen no puede quedarse impune por cada una de las aberraciones que comete contra el cristianismo en nuestro país. Además, también eso maximiza las posibilidades de que pronto liberen a los sacerdotes presos, como Monseñor Rolando Álvarez. Piden a políticos y diplomáticos en el mundo mostrar su solidaridad y unir voces.